Llamarse Dylan Penn Wright debe dar mucho, pero mucho vértigo, y más aún dedicarse a la industria del cine, como actriz, teniendo en cuenta que sus padres han ganado dos Oscars, Sean Penn y Robin Wright. Vivir de esa manera debe ser complicado, y se complica más cuando las películas que hace, las produce su padre, y entonces, cuando eso pasa, vienen los señalamientos, Ah mira, esa es la hija del director, que mal actúa, como llegó allí, pero a ella, a Dylan Penn, con sus más de 30 años, nadie le dice lo que tiene que hacer, toda su vida ha salido en la presa, por ser la hija difícil del matrimonio, hasta que el pasado, lo dejó atrás, especialmente cuando deslumbró en la alfombra roja, de Cannes. En la presentación de la película, Flag Day, una película dirigida por su padre, con serias opciones de llevarse palma de oro. Ahora entonces, los medios, ya no hablan de su vida, sino de su carrera como actriz. Sin embargo, su vida no ha sido fácil, un poco traumática, especialmente cuando sus padres se separaron, en el año 2010. Luego de tener 14 años de matrimonio, Robin Wright, la actriz de House of Cards, rehizo su vida entonces con el ejecutivo francés de la firma Yves Saint-Lorraine, Clement Jurat, 18 años menor que ella, mientras que por su lado, Sean Penn se casó, con una joven mujer de 29 años, llamada Leila George. Aunque físicamente, Dylan Penn tiene un parecido similar al de su madre, ella asegura que su personalidad es más parecida a la de su padre. Ambos tenemos mucho ego, somos tercos y no lo sé, a veces tenemos tanta confianza que incluso puede ser molesta. Llegó a crecer entre sed de grabaciones, saltar de colegio en colegio, siguiendo los rodajes de sus padres. Incluso, estudió en un colegio de aborígenes australianos, mientras su padre Sean Penn rodaba la delgada línea roja. Su padre, un destacado activista, incluso la llevó a conocer a Fidel Castro, y lo conoció cuando ella tenía 14 años. Así que, si quieres saber más de cómo vive Dylan Penn, la hija de Sean Penn, y de Robin Wright, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ErniVideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide, darle clic, clic, clic a la campanita para recibir más notificaciones. Nacido un 13 de abril de 1991 en Los Ángeles, California, llevaba la sangre del cine en sus venas. Desde muy antes de llegar a este planeta, su madre tuvo que renunciar al papel de Lady Marianne en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, junto a Kevin Cosser. Aquella película del 91, justo porque estaba en estado de gestación. Sus padres, desde muy pequeña, intentaron de que ella y su hermano Hopper, vivieran lo más tranquilo y aislado de los paparazzis y la prensa. Sin embargo, las carreras del actor de Mystic River, Sean Penn, y de la actriz de La Princesa Prometida, hicieron que sus hijos fueran educados prácticamente de colegio en colegio. Cuando no iban de lugar en lugar del mundo, Dylan Penn se criaba en Rose, un poblado de Marin, California. Estudiaría su formación secundaria en la prestigiosa escuela privada Marin Academy, a las afueras de Los Ángeles. Apenas 30 minutos de San Francisco le quedan cerca, e hizo un intento de continuar su carrera en la universidad. Empezó a estudiar cinematografía y se matriculó en la Universidad del Sur de California entonces. Pero solo duraría un semestre. No le gustó y se fue. Se mudaría a Nueva York, donde vivió el divorcio de sus padres, ocurrido en 2010. Durante esa etapa, sus padres decidieron dejarle de mandar dinero, y le tocó trabajar entonces a ella como camarera, becaria en una agencia de publicidad o recepcionista a la entrada de un restaurante. Sin embargo, el planeta comenzaría a conocerla. Por su propio nombre en 2013, a la edad de 22 años, cuando comenzó su carrera como modelo, en una campaña de GAD. Enseguida las marcas y los medios se fijaron en ella. G-Coop llegaría en 2013. Debut o W en enero del año 2014. Y ella, la famosa marca L. Fueron solo algunas de las revistas en las que apareció en portada. La carrera de la modelo ya había sido elegida por su madre, Robin Wright, antes de depuntar en el cine. Era la princesa prometida, pero la actriz nunca había traspasado los límites de las fotos que se publicaron de ella en Threads. Unas imágenes de Tony Duran en blanco y negro. Sin embargo, ese mismo año 2013, sería el año en que saldría también a la luz. Y criticada por la prensa, donde supuestamente Dylan Penn había sido la responsable de la separación entre Robert Pattinson y Kristen Stewart, los de Crepúsculo. Estas noticias, reales o no, le hicieron dar un paso más en su carrera. Ficharía con Premier Model Management en 2014. Y ese mismo año, se pondría delante de las cámaras rodando el videoclip de Chines. Una conocida canción de Nick Jonas. Y a la par, se presentaba en la Semana de la Moda en París. Todo eso en 2014. Cada vez estaba más cerca del sueño de protagonizar un largometraje. Y eso ocurrió en 2015, con solo 21 años. Fue el rostro más conocido de la película de terror, Condemned. Y en 2016, también participó en la cinta Elvis y Nixon, con Michael Shannon y Kevin Spacey. Sin embargo, su vida en el medio no sería nada fácil. Caería en los excesos, como en alzar el codo. Lo que la obligó a pasar un largo tiempo en un centro de reposo. Saldría de allí, actuar como actriz en el corto de ciencia ficción, Unger Easteret. Y después, en Aramingo Avenue. Y luego, ella y su hermano, Hopper, actuarían en Flag Day. En cuanto a su vida personal. Fue novia de Jimmy Llanopoulos. Un músico, al que su padre regañó en público en una calle de Nueva York. Y quedó captado por los paparazzi. Desde entonces, no se le conoce novio o pareja. Simplemente, que es la nueva estrella. La hija de Sean Penn. Esperemos que siga triunfando y que se porte bien. Sin duda alguna, la actriz de más de 30 años, Dylan Penn. Dará mucho de qué hablar en el futuro. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Somos 007 Eternity Videos, tu mejor opción. Y dale click a la campanita para recibir notificaciones de los mejores videos. Gracias por ver el video.